Hay algo que prácticamente llevamos toda la vida haciendo y seguro que no te has planteado si hay alguna manera correcta de hacerlo. Y estoy hablando de tomar notas. Así que en pleno 2023 a mí solo se me ocurría una forma de saberlo. Uno de los métodos populares y efectivos es el método Zettelkasten. El método Zettelkasten es una técnica de toma de notas de organización que fue desarrollada por el sociólogo alemán Niklas Luhmann. Y es que como curiosidad la palabra Zettelkasten en alemán significa archivador de ideas. Para entender mejor este método vamos a imaginarnos que unas tarjetitas se llaman Zettels, ya que esta va a ser nuestra unidad básica de información. Cada Zettel contiene una idea, un concepto, una cita o una reflexión capturada durante la lectura, el estudio o la investigación. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que estas tarjetas tienen que ser pequeñas, lo cual esto limita la cantidad de información que podamos poner dentro de cada una. Vaya que no es un resumen extenso del capítulo, es una idea. Este método radica en dos aspectos fundamentales. El primero es crear tarjetas y el segundo es conectar estas tarjetas. Hay un truco o tip que es etiquetar cada tarjeta con palabras clave para luego, en un futuro, localizarlas de una forma mucho más rápida. Además, estos Zettels se relacionan entre sí mediante enlaces o referencias cruzadas. Cuando se encuentra una conexión temática entre dos tarjetas, se establece una relación, lo que permite el descubrimiento de nuevas ideas y la formación de asociaciones. Por lo tanto, cada vez que crees más tarjetas, se va construyendo una red de conocimiento interconectada. En resumen, que me enrollo, el método Zettelkasten sería un sistema para tomar notas y organizándolas, conectándolas entre ellas. Y sobre todo está pensado para el aprendizaje, así que si eres estudiante, esto seguro que te sirve. Ahora que ya sabes, la teoría vamos a ponerlo en práctica. Y no existe mejor herramienta para ello que ScreenTal. ScreenTal se centra en facilitar la planificación, organización y redacción de textos, ya sea para proyectos personales o colaborativos, y te proporciona un entorno digital donde puedes estructurar y desarrollar tus ideas de manera efectiva, utilizando, como no, el método Zettelkasten. Los cuatro pilares de ScreenTal serían crear, conectar, organizar y compartir. Y eso es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Los chicos de ScreenTal me han dejado probar su herramienta de forma gratuita para poder enseñaros cómo funciona. Eso sí, está en fase beta y por lo tanto, eso significa que lo van a seguir mejorando mucho más. Así que si te animas a probar ScreenTal, puedes utilizar el código que te aparece ahora mismo en pantalla para conseguir un 50% de descuento. Que no está nada mal. Y ahora sí que sí, vamos a ponerlo todo en práctica. Recuerda siempre esos cuatro pilares que te comentaba hace nada, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, crear. Este es ScreenTal y para poder crear una tarjeta podemos ir al más y añadimos una tarjeta. Aquí podríamos indicar cuál es nuestra idea. Vamos a poner simplemente tarjeta 1. Una tarjeta en ScreenTal vendría a ser esto de aquí. Y aquí podemos empezar a desarrollar ese concepto, esa idea, ese breve, muy breve resumen de aquello que queramos explicar. Podemos cambiar esa visualización. Podemos hacer que simplemente sea el título, podemos hacer que sea una tarjeta pequeñita, en caso de que sea literalmente el título, el concepto. O si necesitas visualizar el contenido de dentro, esta vista es la tuya. Ya que si yo empiezo a poner cosas aquí, se irán visualizando en la miniatura. Podemos también cambiar el color, ¿vale? Yo esto te lo explico porque sé que si estás suscrito a este canal es también por personalización. Así que vamos a cambiar el color, por ejemplo, amarillo. Y así es como crearíamos nuestro primer concepto. Vamos a crear otro. Simplemente vamos a añadir otra tarjeta más y aquí vamos a poner tarjeta 2. Si hacemos doble clic en el tablero también crearíamos ya directamente una tarjeta. Lo primero que te recomiendo y como bien te he dicho al principio es incluir unas palabras clave para después buscarlo. Con un hashtag podemos ver todos aquellos que ya hemos creado o crear uno nuevo. En este caso vamos a darle, por ejemplo, a productividad. ¿Qué va a pasar cuando hagamos clic en esta palabra? Se nos va a abrir el buscador y nos va a enseñar todas las tarjetas que lleven ese hashtag, esa palabra clave que te comentaba al inicio del vídeo. Y ahora que tenemos esta palabra clave vamos a conectar con las diferentes ideas. Un ejemplo sería, por ejemplo, hacer referencia en un texto escrito. Imagínate, he tenido una idea y la voy a explicar en la tarjeta. Y para incluir esta tarjeta simplemente hay que hacer clic en el más y aquí incluir el nombre de la tarjeta. Tarjeta 2. Y ahora si yo hago clic en ella vais a ver cómo se ha conectado. De esta forma podemos ir conectando todas las tarjetas de forma textual, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a explicarte una idea nueva en... Y ahora vamos a crear una nueva. Idea 1. Cuando yo creo, automáticamente me crea la tarjeta al lado. De esta forma es tan sencillo como ahora seguir aquí explicando. Vas a ver que estas ideas se han empezado a conectar entre sí. Pero ¿qué pasa con estas dos? ¿Hay alguna forma de conectar también estas tarjetas sin tener que poner más y añadir la tarjeta? Pues sí. Simplemente haces clic en la tarjeta y aparecerán estos puntitos. Y ahora tú arrastras y llevas a la tarjeta, se va a crear directamente una asociación, un nuevo link. ¿Y dónde vamos a poder ver esto? Pues si ahora tú abres la tarjeta número 5, bajas y vas a ver dónde está ese link, dónde está linkada. En cambio, por ejemplo, en la idea 1, que tiene dos asociaciones, una de texto y otra sin texto, vas a ver que está dentro de links y en backlinks. Ahora vamos a pasar al siguiente, al organizar. Ya tenemos nuestras tarjetas creadas, nuestras ideas plasmadas y conectadas entre sí. Pero ¿qué pasa? Podemos organizarlas. Y hay varias formas en ScreenTal muy chulas de poder organizar tu contenido. La primera es pulsar botón derecho y verás que hay una opción directamente que se llama organizar tarjetas. Si hacemos clic en ella, ¡pum! Se nos organizará dentro de una vista más general todas aquellas asociaciones que hayamos hecho. Otra de las cosas que puedes hacer es hacerlo manual. ¿Por qué? Porque estas tarjetas están flotando en todo el tablero. Simplemente coges una y la puedes arrastrar por donde tú quieras. Y de esta forma podemos organizarlo de forma manual. Y el siguiente pilar era el compartir. Ya que ScreenTal es una herramienta colaborativa para que puedas trabajar con tu equipo o con quien tú quieras realmente. Con este icono que ves aquí, podemos compartir el tablero que estás viendo ahora mismo. Simplemente hacemos clic y podemos o bien compartirlo con alguien de nuestro equipo, es decir, de forma privada. Aquí pondríamos su email. O bien podemos hacerlo como pasa en Notion de forma pública. Simplemente hacemos Publish, le decimos que sí. Y ahora vas a ver cómo de repente esta página, este tablero, se convierte de forma pública. ¿Y cómo lo vas a ver? Porque en la descripción ya tienes el enlace. Puedes hacer clic para poder ver el tablero que acabamos de crear todos juntos. A ver, que te cuento una cosa que creo que te va a gustar. Antes de finalizar el vídeo me gustaría explicarte algunos de los trucos bastante interesantes que tiene esta aplicación. El primero es poder crear una nueva tarjeta en tu tablero. No solamente haciendo clic, sino también puedes hacer clic en la tecla C y aparecerá ya el icono para poder crear una nueva tarjeta. Otro de los trucos es que puedes marcar un tablero o tarjeta en favoritos. De esta forma podrás localizarla mucho más rápido. Si has creado una tarjeta con mucha información, ya no es una idea o un concepto, la puedes descargar en PDF haciendo clic aquí y seleccionando la opción PDF. Y por último, algo súper interesante que los chicos de ScreenTal me dijeron que tenía que comunicaros porque yo tampoco lo sabía, es que podemos descargarnos estas tarjetas también en un formato compatible con Notion. Así que si eres una persona como yo que utiliza Notion literalmente para todo, puedes descargar esas ideas desarrolladas en ScreenTal directamente compatibles con Notion. Haciendo clic aquí, descargando el archivo en esta extensión y ahora abriendo Notion e importando este archivo. Y tachán, te aparece todo igual como tenías en ScreenTal. Eso sí, la única pega es que hay que cambiar el título. Solo eso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo, que hayas aprendido algo. Yo la verdad es que me lo he pasado genial investigando para hacer este vídeo, para traerte este contenido. Y la verdad agradecer muchísimo a los chicos de ScreenTal que siguen confiando en mí. Me dejan su plataforma para poder probarla. Al fin y al cabo, ScreenTal está disponible para todo el mundo porque es una web, es una aplicación web. Por lo tanto, ya sabéis que tenéis el link en la bio con ese código de descuento, que podéis probar la aplicación con un 50%. Y deciros que si queréis, también podéis probarlo en vuestro iPad. Si es así, como mejor trabajáis, está disponible y lo habéis visto también en algunas de las tomas. Pero no como aplicación en la Apple Store, sino en la versión web. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo y déjame en comentarios si conocías este método y si lo utilizas en tu día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.